El madrugonazo llega a ustedes en nombre de Clínica de Mamas del Dr. Jorge Uribe Insumeca, servicios industriales, todo en refrigeración Atlantis Hogar, en la Avenida Lara Distribuidor autorizado al mayor y detal de las marcas Age USA, Pickens, Duracell Nuevo Siglo, una nueva forma de comprar todo para tu hogar El madrugonazo llega a ustedes en nombre de El madrugonazo, nadie lo hace mejor Y fue el puente sobre el lago, majestuoso y colosal Y empuso el punto final a ese transporte añorado Pero un barco petrolero se entrelló contra el coloso Dándole paso por su ojo al ferrimar a caibero Salen de Palmarejo Y de aquí de Maracaibo El paseo más bonito navegando por el lago Tres reales y vais a pie y cinco bolos en carro La cola era un desespero a Maracaibo llegar Que enfermo me hizo pasar y me pusieron primero Ahora tengo que les cuente Que entre cada travesía Pude ver cómo crecía en el lago Nuestro puente y con orgullo Salen de Palmarejo Y de aquí de Maracaibo El paseo más bonito navegando por el lago Tres reales y vais a pie y cinco bolos en carro Salen de Palmarejo Cinco de la mañana, siete minutos Tengan todos muy buenos días Y sean bienvenidos al Madrugonazo A través de Promar Televisión Viernes, hoy es viernes 9 de diciembre Y nosotros estamos listos para poder recibirlos Durante la próxima hora y media Poder acompañarlos en el primer programa De la televisión venezolana, El Madrugonazo Y por supuesto nosotros ya estamos por acá preparados Para poder interactuar con ustedes Recuerden que nosotros recibimos todos sus mensajes A través de las redes sociales Que son arroba el madrugonazo en Instagram Tenemos arroba Víctor Torrialba en Twitter Y por supuesto tenemos el 0412 027 23 73 Recuerden que por el WhatsApp y por el Twitter Ustedes nos pueden enviar fotografías o videos Que nosotros podemos ir colocando ahí en pantalla También a través del Instagram Estamos en vivo por esta red social Nos van mandando por allí sus mensajes Para nosotros irlos leyendo durante el transcurso del programa En este viernes, viernes por cierto sin corbata Este fin de semana, inicio del fin de semana Nosotros aprovechamos igualmente para saludar El equipo del Madrugonazo Que como siempre está con nosotros Y que hacen posible la transmisión de nuestro programa Tenemos en el máster el día de hoy a Kevin Por acá se encuentra Nira López en la dirección Tenemos a VTR en la producción general Y el rey de las redes sociales Oscar Torres Que lo tenemos por acá en el estudio Recordando igualmente que no solo nos vemos a través de Promar Televisión Tenemos la señal en vivo a través de la www.promar.tv También tenemos nuestra aplicación de Promar TV Donde por allí pueden ver igualmente Toda la señal de Promar Televisión en vivo E igualmente nos escuchamos a través de la 94.1 Tenemos la 107.1, 95.5 y en Acarigua la 104.9 Para que nos escuchemos por allí por las emisoras Y por supuesto nos puedan acompañar para este viernes 9 de diciembre Vamos a aprovechar para saludar a algunas de las personas Que nos han escrito por acá por el en vivo en arroba el madrugonazo Nos escriben por acá, nos envían saludos O bueno, nos ven desde España Nos hacen el reporte de la aplicación de Promar Televisión Recuerden que ustedes descargan esta aplicación de Promar Televisión Disponible en la Play Store o en la App Store Para todas aquellas personas que estén fuera del país Y allí tienen la señal en vivo de Promar Televisión Y pueden ver no solamente el madrugonazo Sino el resto también de la programación de nuestro canal Por acá Omaira nos dice muy buenos días Feliz fin de semana Micholitos viernes sin corbata Qué alegría la de hoy tienen Por acá también nos están diciendo saludos desde Bobare Dice Joana Figueroa que nos escribe a través de arroba el madrugonazo Buenos días, el grupo bonito de armonía y alegría Dios los bendiga y proteja siempre Amén Igualmente bendiciones para todos ustedes Por acá nos dice Mayualida Dice buen día para felicitar a mi sobrino Santiago Alejandro Zabarse Felices 17, te amo Dice por acá a través de arroba el madrugonazo Felicidades para Santiago Zabarse que está cumpliendo 17 años Marcos nos dice buenos días, bendiciones Carlos BTR Y un feliz fin de semana a la siempre hermosa Nira López También Amador Castillo nos dice por acá buenos días BTR, Carlos, Nira y Oscar Hoy juega Brasil y Croacia y Argentina y Países Bajos Semifinal Brasil y Países Bajos Brasil campeón O sea Amador Castillo borró Argentina Dice que Argentina no va También por acá nos saluda Rosa Nos dice feliz y bendecido día José Márquez Buenos días Carlos Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe Un saludo muy especial para mi hermana Luz Helena Y mi sobrina Francis que están en Perú Un gran abrazo dice José Márquez por acá por arroba el madrugonazo Igualmente nos dice por acá Carolina Coitía Dice feliz día el mejor programa madrugador Qué canción tan bonita Feliz fin de semana para todos Saludos Carolina también que nos escribe por acá por las redes sociales Elsa María Rodríguez nos dice buenos días Feliz viernes, bendiciones para todos Otro de los mensajes que nos llega Saludos desde Acarigua José Álvarez el catire que nos deja su mensaje por acá por arroba el madrugonazo Ana Cárdenas nos envía bendiciones en este viernes También buenos días equipo del madrugonazo desde el diamante Municipio José Antonio Páez del estado Yaracuy Reportando sintonía un saludo a la familia Gutiérrez Igualmente a la familia Querales Nos envía por acá este mensaje a través de arroba el madrugonazo Buenos días Carlito feliz fin de semana Carlos desde Lujano bendiciones para todos Nos dice Carlos Álvarez También por acá nos dice buenos días Carlos Les deseo un feliz y bendecido viernes para todo el equipo del madrugonazo Y en especial a la princesa hermosa Mira López Que la saludan también por acá Nos envían saludos desde Yaritagua Buenos días Carlos Hoy gana Brasil y Países Bajos Se dice Marcos también por acá por arroba el madrugonazo John Luque Nos dice feliz viernes sin corbata Saludos a todos los integrantes del madrugonazo Desde Villa Gorgona Nos dice John Luque También por acá por arroba el madrugonazo Bueno son parte de los saludos que hemos ido recibiendo Por acá por las redes sociales Recuerden que todos estos mensajes nosotros los vamos leyendo por acá por el Instagram Estamos en vivo a través de esta red social Durante la hora y media Esa transmisión a través del Instagram Permanece por aquí Igualmente por los cortes comerciales Estaremos conversando por acá con las personas que se encuentran a través de arroba el madrugonazo Y por el Twitter ustedes haciendo mención Arroba Víctor Torrealba Arroba Víctor Torrealba Nos envían por allí todos los comentarios Y por supuesto todas las denuncias que tengamos para este día Por ejemplo Wolfram Méndez nos enviaba un tweet En donde nos habla del poste que ayer nos hacía mención Pero aquí si nos hace un detalle Bueno mucho más cercano De la situación o cómo se encuentra el poste Dice que representa un peligro para el sector común del ENEAL Con un alto grado de oxidación Debilitando su base se encuentra un poste de alta tensión En el ENEAL municipio Crespo Sin que las autoridades hagan algo para sustituirlo Ayer nos había enviado la foto de la derecha Donde se nota la parte baja del poste Pero aquí a detalle si puede notar como Bueno hasta punto de caramelo En cualquier momento puede caerse el poste Que se encuentra allí en el ENEAL Que nos dice que es en el sector común del ENEAL Y por supuesto se encuentra muy débil La parte baja de este poste Significa un peligro para todas las personas De allí de este sector Por acá nos saludan Carlos Felicita a mi sobrino Javier Ramos en Yaritagua De parte de su tía René Que hoy está de cumpleaños Bueno felicidades también Para Javier Ramos en Yaracuy Que hoy está de cumpleaños Un abrazo de parte de todo el equipo del Madrugonazo Hablan por acá falta de voluntad política 42 días sin servicio eléctrico en el Palenque Parroquia Buenavista Abandono total 42 días sin el servicio eléctrico Allí en este sector Todos los días recibimos la denuncia Evidentemente tenemos 42 días Diciendo que en el Palenque Parroquia Buenavista No tienen electricidad También por acá dice Buen día para todos Hay una empresa Hay una empresa Una contratista de internet Que cobra 40 dólares Por la instalación de la fibra Pero el que no tiene los verdes Le cobran el Bolívar Pero lo hacen a precio paralelo ¿Quién le pone el cascabel al gato? Dice por acá Julio Viera Que nos envía esta denuncia Por acá por arroba el madrugonazo Son parte de los mensajes Que nosotros hemos ido recibiendo Pero vamos a cumplir A las 5 de la mañana Con 14 minutos Con la primera pausa comercial Vamos a cumplir Con la pausa comercial Y enseguida estaremos de vuelta Con masa A través de Promar Televisión Contra el viento Y en su cayuco Un pescador está contento En plena noche Se va guiando por la luna Y las estrellas Va contando una por una El orinoco Va rodando contra el viento Y en su cayuco Un pescador está contento En plena noche Se va guiando por la luna Y aún te fui Y es auténtico guardián Corinoco Ya vas a llegar Río hermoso Para navegar Vene el sol en ti palpita En ti supira Como un órgano vital Corinoco Ya vas a llegar Río hermoso Se oye un tempu Y es auténtico guardián Y cuando ya se acerca Su delta glorioso Se hace más lento Más oscuro Y más grandioso El verso apuñalada Sobre el mar que ve Bañando las azules Aguas del Caribe Y cuando ya se acerca Su delta glorioso Se hace más lento Más oscuro Y más grandioso El verso apuñalada Sobre el mar escribe Bañando las azules Aguas del Caribe Pasan la noche Serpentiendo el Orinoco Moviendo el lomo Plateado Entre el paisaje Más hermoso Con chapotear De pescadores De tortugas Se vuelve por la espesura El animal Más silencio 5 de la mañana 18 minutos Estamos de vuelta Con más del madrugonazo A través de Promar Televisión Por acá recibimos Otro de los mensajes Igualmente a través De arroba el madrugonazo Carmen Josefina Nos desea feliz fin de semana Para todo el equipo Del madrugonazo Saludos cordiales Igualmente saludos A Rosa Figueroa Que nos escribía Por acá por arroba El madrugonazo Nayle nos dice Buenos días Con respecto a lo del poste En el Eneal Dice que una de las soluciones Puede ser Una base Con tobo y cemento Que así lo hicieron En la comunidad Autogestión Lamentablemente En algunas situaciones Hay que actuar así Con autogestión Porque no van a tener solución Por parte de algún organismo Con competencia Igualmente por acá Nos está saludando Rossi Nofrieti Que nos dice por acá Feliz fin de semana Equipo Mil cariños Saludos Rossi Igualmente nos preguntan Por acá Donde se surtirá gasolina Hoy Bueno No sé si hablan De la subsidia O hablan de la premium Pero lamentablemente O actualmente Parece ser una lotería ¿No? El correr con suerte El surtir el combustible También por acá Nos dice Hola Carlos Buenos días Mucha delincuencia En la Ruega Norte Bueno El llamado también Para los cuerpos de seguridad Para la Ruega Norte En otro de los mensajes Vamos a ver Omaira Nos dice Buenos días Equipo del Madrugonazo Bendiciones Que nos deja por acá Otro de los mensajes Buenos días Madrugonazo Saludos desde el Tocuyo Vi en Instagram Como con mucho cariño Trataron a Nira Pero mi pregunta es ¿Se le pudo ver el color De sus carteras? No Mentira ¿Cuándo? Ah eso fue ayer Ayer Claro que sí Como no Feliz fin de semana Nos dice por cierto Noemí Guedes Que nos deja el mensaje Por acá por Arroba el Madrugonazo Igualmente Gladys 01 Nos dice Buenos días Carlos Quisiera saber ¿Cuándo hay operativo De gas para Paravecino? Feliz fin de semana Bueno Vamos a esperar A ver si desde Paravecino Nos informan ¿Cuándo va a ser algún operativo De gas? El llamado también Para la alcaldía ¿No? Para el alcalde Derby Geras Para poder tener Esta información Sobre algún operativo De gas En el municipio Paravecino Vamos con alguno De los tweets Porque nos escribe Enrique Nofrieti Que nos dice Buenos días Saludos Y feliz fin de semana El equipo del Madrugonazo Y a todos Dice que se mejore BTR Amén Dios los bendiga Gracias Nos dice Enrique Nofrieti Por acá por Arroba Víctor Torrealba La imagen que nos envía Por acá Fran Falcón Nos dice Feliz fin de semana Ayaca Today Dice Ayaca Paralela 10 dólares Ayaca BCB 8 dólares La yaca pensionada Un dólar Esto lo envía Fran Falcón Por acá por Arroba Víctor Torrealba A través del Twitter En otro de los tweets Vamos a ver Si cargan por acá Bueno nos envía Otra imagen Fran Falcón Deseándonos igualmente Un bendecido viernes Para todo el equipo Y dice La música siempre será Libertad del alma Esto lo envía Fran Falcón Por acá a través De arroba Víctor Torrealba En otro de los mensajes Que recibimos En este caso A través de Arroba El Madrugonazo Luis Ramírez Nos dice Buen día Y nada Que arreglen La señal de NET1 En la comunidad Vieja Lucha Bueno como Como diría BTR Vamos a hacer un llamado A la sala situacional De NET1 Para que puedan Tomar cartas Allí en el asunto Repetimos Es en la comunidad Vieja Lucha Nos vamos a comunicar Con ellos Y vamos igualmente A poder Hacerles conocer Esta denuncia Por acá nos están diciendo Buenos días Señor alcalde Urgente Los habitantes De la urbanización Brisas De Carorita 12 Invadidos Por Culebras La vía principal Carece de luminaria Si las troneras De hueco Auxilio Ayuda Dejan este mensaje Por acá Por arroba El madrugonazo Estamos en vivo Por acá por esta vía Recuerden El 0412 027 2373 En un rato Estaremos igualmente Leyendo algunos De los mensajes Que nos envían Por esa vía Para nosotros Estar al tanto De sus denuncias Nos dicen por acá Buenos días amigos Hoy estoy de cumpleaños Es Iraima Villegas Desde el kilómetro 8 Vía Keyboard Bueno felicidades Para Iraima Villegas Que el día de hoy Se encuentra de cumpleaños En el kilómetro 8 En vía Keyboard Saludos de parte De todo el equipo Del madrugonazo Que sean muchísimos años más Y los mejores deseos De parte de todos nosotros Ayer por cierto Estuvimos en Casa Pro Home Center Estuvimos en la inauguración El equipo del madrugonazo Compartiendo por allí Conociendo un poco También de las nuevas instalaciones Ahí en Ciudad Traqui Bueno 2.800 metros Que hay Todo para su hogar Consiguen todo Créanme Lo que necesitan Para sus casas Para que puedan visitarlos Para que puedan ver Parte de lo nuevo Que traen para acá Para el Estado Lara Esta es la segunda Sede que tienen ellos A nivel nacional Y les damos la bienvenida De la mejor manera Para acá Al Estado Lara Por acá nos están diciendo Igualmente buenos días Vamos a darle un aplauso Al alcalde Derby Gérez Que acudió Y arregló La alcantarilla Del puente Del puente a los rastrojos También miren los huecos Dicen por acá Que son muchos Esto lo envía Delia Ortega Colmenares Bueno Aplaudiendo por supuesto La labor Que en este caso cumplió Pero también Se le recuerda En este caso Los huecos Que se encuentran Por allí En el municipio Palavecino Nos dejan ese mensaje O esa acotación Por acá Por arroba El madrugonazo Recordamos El 0412 027 2373 Para donde Podemos ir recibiendo Algunos de los mensajes Del whatsapp Para ir recibiendo Por allí también Fotografías Videos Y nosotros Irlos mostrando Durante el transcurso Del programa Vamos Igualmente vamos Con una de las portadas A esta hora De los diarios Para conocer un poco Del hecho noticioso En las últimas horas Recuerden que para el día de ayer Se tocaba mucho El tema de Perú Para el día de hoy El diario Últimas noticias Nos dice Por acá El pueblo marchó Por amor Y lealtad A Chávez Dice el diario Últimas noticias Chavistas Marcharon ayer Para evocar La última Proclama del comandante El cumplirse Diez años De la última Aparición pública De Chávez El pueblo venezolano Demostró con una Gran movilización En calle La vigencia Del legado Del líder revolucionario Dicen que la marcha Partió al mediodía De la plaza Venezuela Y llegó hasta El cuartel De la montaña En la parte izquierda Maduro amplía Contactos Con dirigentes opositores Este miércoles El presidente De la república Recibió en Miraflores A miembros De la organización Alianza del lápiz Encabezados por cierto Por Antonio Ecarri Ola de frío Repercute en aumento De casos de COVID Dice el diario Últimas noticias Nació un cachorro De león También en el zoológico De Caricuao Panta chirense Fue declarado Patrimonio Es noticia también Bueno vemos la fotografía Principal del presidente Nicolás Maduro En la concentración Donde le indicaba No le fallaremos El presidente Nicolás Maduro Participó este jueves En la marcha Del día de la lealtad Y el amor Al comandante Hugo Chávez Y donde dice O bueno Dijo de forma textual Chávez sabía Lo que venía a futuro Y jamás Le fallamos Ni le fallaremos Afirmó El mandatario Desde el cuartel De la montaña Más abajo Abierta la Expo Universitaria Más de 75 Universidades públicas Y privadas Del país Ponen trabajos En la Expo Investigación Universitaria 2022 Abierta al público En el gimnasio De la Academia Militar Del Ejército En Fuerte Tiuna También dice Por acá Pacheco No se irá Hasta el mes de febrero Esta semana Se espera La llegada Del aire polar Desde el Caribe Señaló el Inamec También es noticia Pedro Castillo Quiere irse asilado A México Presidente Y líderes De la región Dieron su respaldo Al derrocado Presidente Ese es el diario Últimas noticias Con alguna De las informaciones Las más resaltantes Para el día De hoy Por acá Wolfan Méndez También nos saluda Por arroba El madrugonazo Nos dice Un saludo Para el gran equipo Del madrugonazo Desde la bella Población del Eneal Saludos Wolfan Y por supuesto Para todos Los que allí Se encuentran Hola Buen día Carlos Para decirle Al gobernador Que necesitamos Patrullaje nocturno En la masilla Mujica Nos tienen azotados Dicen por acá Por arroba El madrugonazo También dicen Por acá Buen día Dios los bendigue Protege y vete Que se recupere Nos dice por acá Rosa Figueroa Amén Gracias igualmente Por los saludos Que nos van enviando Buenos días Carlos Nos dice Yuli Segarra Dice Llegó el gran día De Sin Bemal Hoy son las elecciones Esperamos a nuestros afiliados En la sede A partir de las 7 de la mañana Nos dejan el mensaje Por acá Por arroba El madrugonazo Bueno Son parte de los mensajes Nosotros igualmente Estaremos atentos A todos los que nos vayan enviando No solamente por el Instagram También estaremos atentos Por el Twitter A los mensajes Que nos vayan haciendo llegar A través de esta vía En donde Bueno Igualmente estaremos ¿No? Leyendo parte de todas esas imágenes Como la que nos envía por acá Fran Falcón Que nos dice Y cómo son en Venezuela Bueno imagínate El Titanic Hundiéndose Pero con los pasajeros Riendose Dice Fran Falcón En esta imagen Que nos envía A través de Arroba Víctor Torrealba A través del Twitter Donde estaremos Muy atentos También por acá A estos mensajes Hablando de los hechos noticiosos Comentaba que para el día de ayer Evidentemente Las portadas La noticia Que mayormente Se manejaba Era el tema de Perú Que bueno Para mal o bien Perú Con su situación Otra presidenta más Que se encuentra allí Ahora al mando del país Esta vez hasta el año 2026 Si mal me recuerdo Creo que es el sexto O la sexta persona Que indican Para el cargo de presidente O al menos Los últimos seis Que no han cumplido Con su mandato Y se espera Que por lo menos Ella pueda cumplir Hasta el año 2026 Para el día de ayer Se hablaba por supuesto De todo lo que eran Las repercusiones En torno a La disposición En la que se tomó O la forma En la que se tomó El mandato Ahí en Perú Sin embargo También como hemos dicho Y como siempre Se ha indicado Perú Con su forma De poder llevar Esta situación Se respeta Obviamente Ni se indica Quizás cuál fue El proceso Que se manejó Pero Los peruanos Decidieron así Cuál fue su situación En este caso Su futuro En torno a la situación Que se presentó Ahora con la nueva Presidenta Por acá nos está diciendo Wolfgang Méndez Que en el Twitter Están las imágenes De la biblioteca De Duaca Vamos a actualizar Por acá Para tener esas imágenes Aunque Bueno No nos ha llegado Por acá A través de Arroba Victor Torrealba Igualmente Estaremos atentos Para esas imágenes Que nos envía Wolfgang Méndez Por acá A través de Arroba Victor Torrealba Mientras tanto Nosotros Ya a las 5 de la mañana Con Bueno Casi 29 minutos Vamos a cumplir Con otra pausa comercial Recordando Que estamos en Instagram Como Arroba El Madrugunazo Estamos a través Del Twitter Arroba Victor Torrealba Estamos igualmente En el 0412 027 2373 Y si nos quieren escuchar Está la 94.1 La 107.1 95.5 Y en Acarigua La 104.9 Y si nos quieren escuchar En cualquier parte del mundo www.941 Lafm.com Vamos a cumplir Con otra pausa comercial Y en seguida Estaremos de vuelta Con más A través de Promar Televisión Lo hace mejor Y juntos Recordamos Los amoríos Recorrió por mi cuerpo Un escalofrío Pues nuevamente Pronto En la piel De su boca El barrio De mis andanzas Donde vive A plenitud Donde transcurrió Mi infancia Mi niña Es mi joven Con inquietud Y embriagado Y embriagado Y embriagado Con esperanza Con esperanza Con esperanza Navideños En la intercomunal Cujita Lo felicitamos Lo felicitamos De parte De todo el equipo Del madrugonazo Habíamos hablado Un poco De la situación De la actualidad De Perú Luego de lo que Ocurrió Hace un par de días Tenemos rápidamente Por acá El diario Del comercio En Betsy Chávez Por lo menos Habla del chat Saliente Del gabinete Que compromete El golpe De Pedro Castillo También Pedro Castillo Acumuló más de 200 escándalos En su gestión Dice el diario Del comercio Hablan del golpe Asimismo Porque Pedro Castillo Intentó disolver El congreso Sin tener un plan Hablan por lo menos También por acá Que Gerente de prensa De televisión Perú Asegura que Betsy Chávez Estuvo durante el mensaje De Pedro Castillo Hablan de cuáles Son las barajas Que hay Para el primer Gabinete Ministerial De la nueva Presidenta Dina Boluarte La vacancia De Pedro Castillo Así se vivió El primer día Del expresidente También en el Dino Hablan de Pedro Castillo Detenido Si procedería Un eventual pedido De asilo Para su familia Y su entorno Esos son los titulares Al menos Que se manejan En Perú Con respecto A la situación De Pedro Castillo Y bueno La situación ahora Con la nueva Presidenta Dina Boluarte En cuanto a La actualidad Que se maneja por allí Por el país Peruano Vamos ahora Con nuestro primer reporte Para el día de hoy Nos vamos hasta Carora Porque allí se encuentra Araceli Esconde Con este reporte Buenos días Carora El madrugonazo Nadie Lo hace mejor Promovida por la Corporación De Turismo Del Estado Lara Cortulara Se realizó En las instalaciones Del Liceo Egidio Montesinos De Carora La Miniferia Turística Escolar 2022 En las cuales Están participando 26 instituciones Cada uno Con la parte Cultural Histórica La parte De los platos Criollos De acá De Carora Y la parte De la historia De Carora El diablo De Carora La iglesia El Calvario Y otra vez Este stand Es un stand Muy alegórico A nuestra comunidad Del barrio Torreya Del barrio Torreya En su 106 aniversario Es una comunidad Es una comunidad Que se ha mantenido A través del tiempo ¿Verdad? Porque tiene su contexto Es muy histórico Es uno de los barrios Más antiguos Que tiene nuestra comunidad De verdad Que para la Escuela Juan Moctita Franco Es un placer Formar parte ¿Verdad? De esta actividad De investigación Para nuestro barrio Torreya En la actividad Que se está llevando a cabo En todos los municipios Del estado Lara Participaron 26 instituciones educativas De cuatro parroquias Pertenecientes al municipio Torres Donde docentes y alumnos Expusieron en diversos stands Las bondades turísticas La gastronomía Y los valores culturales De esta zona larense Este es el stand Del liceo rural bolivariano Puente Torres Y a ellos les correspondió Hablar del maestro Alirio Díaz Entonces trajeron Los orígenes del maestro La casa donde vivía ¿Verdad? El origen Luego cuando estuvo en Carora Cuando estudió en Trujillo Luego a Caracas Que es cuando empieza ya A estudiar guitarra Luego él se va a España Madrid Pasa a Italia Y luego a recorrer el mundo Y ellos lo titularon De campesino A ciudadano del mundo Quiere decir Que los sueños Se hacen realidad Porque un campesino Que apenas tenía 15 años Empieza a estudiar guitarra Como tal A los 22 años A los 27 Estaba dando el primer concierto Y llegó a ser El mejor guitarrista del mundo Gracias El estado Lara Es pionero En la realización De estas ferias Los participantes Se certificarán Como futuros Miniguías turísticos De la entidad Para Noticias en Redes Venezuela En alianza con el Madrugonazo Reportó Aracelis Condes El Madrugonazo Nadie lo hace mejor Del viento Y canta la aurora De donde ya vengo Teníamos allí el reporte Salis Condes Desde el municipio Torres Desde Carora Gracias Igualmente Como siempre Por este reporte Que nos envían En esta alianza Con noticias en redes Por acá Por arroba El Madrugonazo Dice por acá Doctora Marleni Mendoza Saludos y bendiciones Gracias Igualmente bendiciones Para todos Los que nos están Sintonizando Buenos días Para todos Auxilio Auxilio Para vecino Inundado de huecos Hasta cuando Donde está el alcalde Dicen por acá Por arroba El Madrugonazo Esto lo dice Jenny A través de Arroba El Madrugonazo Que por cierto Teníamos otro reporte Por acá O un tweet También de Amador Castillo Donde dice Llegó el viernes Y el señor alcalde Derby Guedes No le cumplió A la comunidad Los que viven Detrás de la prefectura Y la avenida Libertador Cuatro meses De aguas negras Dice Amador Castillo A través de Arroba Víctor Torrealba Donde también Recibimos Esta denuncia Desde el municipio Palavecino Cinco de la mañana Treinta y ocho minutos O por acá Tenemos el diario El Periódico Que igualmente Vamos a leer Un poco De las noticias Que tenemos Por acá En este diario Dice Solicitud hecha Pedro Castillo Pidió asilo Al gobierno de México Igualmente En materia deportiva Dominados Bravos de Margarita Se impuso Ante los tigres En Maracay Más abajo En el diario El Periódico El Bolívar Se devaluó Casi siete por ciento En un día La moneda norteamericana Continúa con su Meteórico ascenso En los marcadores Nacionales El Banco Central De Venezuela Reportó Que ayer Se depreció 6.8 por ciento Frente al dólar Cuyo costo En el mercado Oficial Se disparó De 12.66 A 13.59 Bolívares Entre el pasado Miércoles Y ayer Entre tanto La divisa Estadounidense Superó los 16 Bolívares En el mercado Paralelo Ayer Cuando cerró En 16.20 Según uno De los portales Que refleja La cotización En la parte derecha También dice Por acá Desideria de Caro Presentó su línea De sombreros Diálogo en México Se va a reanudar En 2023 Informó Diputado Nicolás Maduro Guerra El parlamentar Advirtió Que todo parece Indicar Que por este año No habrá más Negociaciones Pero Que sostendrán Contactos En Caracasa También dirigidas A personas De escasos recursos Anuncian Construcción De Petrocasas En Girardor Accidente de tránsito Dejó cuatro muertos Esto fue en la vía Valle de la Pascua Chaguaramas La foto principal Argentina y Brasil Sacan la cara Por Sudamérica En los cuartos De final Hoy Son los juegos Entre Croacia Y Brasil Va a ser a las 11 De la mañana Y a las 3 De la tarde Países Bajos Se enfrenta Con Argentina Los dos representantes Sudamericanos Que quedan con vida En el Mundial De Qatar 2022 Y lo refleja Así el diario El periódico En su portada Principal 5 de la mañana 40 minutos Por acá Por arriba El madrugonazo Nos están escribiendo Igualmente Otros mensajes En donde nos dicen A través del Instagram Buen día Saludos A Manuel Madrid Desde Duaca Saludos Igualmente Para Duaca Y todo el municipio Crespo Luis Ramón Linares Feliz día Amigos Saludos Para Nira Oscar BTR BTR Y Carlos Nos dejan Los saludos Por acá Por arroba El madrugonazo Donde estaremos Leyendo todos Esos mensajes Que nos vayan Enviando Recuerden que Estamos en vivo Por el Instagram Y por ahí Vamos leyendo Parte de sus Mensajes Que nos vayan Enviando Para el día De hoy En cuanto a Bueno Lo que decía por acá En el ejemplo El diario El periodiquito Donde remarca Por supuesto Lo que es el mundial De Qatar 2022 Ya estamos en la Casi última semana De este mundial La final Para el próximo domingo 18 de diciembre Se estarían jugando Los cuartos de final Durante estos días Y la próxima semana Ya estaríamos En la parte final La semifinal Por supuesto Y la final Para ese Domingo 18 de diciembre Donde será la gran final Del mundial Qatar 2022 Que entre muchas críticas Entre muchos señalamientos Igual pudo desarrollarse En allí En Qatar Luego también De un poco No de alboroto Y quizás Esos comentarios Efectuados Por Joseph Blatter El ex presidente De la FIFA Sobre por qué Se aceptó O el error Que él cometió De haber aceptado Que Qatar Fuera la sede Para el mundial De Qatar 2022 Pero así se desarrolló Igualmente El mundial De Qatar 2022 Sin ningún problema En cuanto a temas Estructurales O logísticos Que se pudiera realizar Ya estamos En la parte final Y pronto Conoceremos Quién va a ser El nuevo campeón Del mundo O bueno Nuevo A menos que nos repita Francia Que es el campeón Defensor De esta Copa del mundo De Qatar 2022 A través de Arroba Víctor Torreal Igualmente Estaremos atentos A cada uno De los mensajes Que nos vayan enviando Por aquí Por esta vía Y en cuanto A esas informaciones Estaremos bien pendientes Sobre esto Que nos vaya llegando A través De esta red social 5 de la mañana 42 minutos También recordando Que bueno Estaremos conociendo Un poco En cuanto a los reportes Nos quedó un reporte Por allí De Carora Municipio Torres Que vamos a conocer Para el siguiente segmento Igualmente Los deportes El resumen deportivo Con Daniel Díaz Amaro Vamos a conocer Cómo quedó ayer También la Liga Venezolana De Béisbol Profesional Eso va a ser Para la parte final Del programa Y estaremos Bien atentos A ese desarrollo Noticioso Que se vaya a ir generando En los próximos minutos Y por supuesto También a las denuncias Que nos vayan enviando Por acá Hablando de mensajes Nos dicen Feliz y bendecido Fin de semana Desde Carora Municipio Torres Hablando de Carora Saludos Para todo el municipio Torres Igualmente Los que se encuentran Por allí en sintonía José Antiche Nos dice Saludos Dios los bendiga Quiere denunciar Sobre el botadero De basura En la torre Del Cizal Bueno Si son en las torres Del Cizal Imagínate Todo lo que está Acarreado Estas edificaciones Allí que se encuentran Obviamente El llamado también Para las personas Para que no boten La basura Allí en este En este lugar Imagino Que tienen Su recolección Habitual De desechos sólidos Como también se ha indicado En otros sectores Donde tienen sus días Específicos El llamado también Para la colectividad Para que no tengan Este lugar Al menos el sector Donde se encuentran Las torres del Cizal Como un botadero de basura Que se puede terminar Convirtiendo en eso El llamado es para la comunidad Para que tomen Conciencia igualmente Y tomen responsabilidad Para que puedan Mantener igualmente Las calles limpias Porque hay que decirlo A veces Puede ser Que digan No Que no hacen La recolección De los desechos sólidos O que tienen Un botadero de basura Improvisado En algún sector O en alguna región Específica Como en este caso En el sector De las torres del Cizal Pero también depende De la conciencia ciudadana Y de por supuesto La responsabilidad Que cada persona tenga Si saben Que ese no es Un botadero de basura No lo conviertan Así Este lugar En este caso De las torres del Cizal También nos dicen Buenos días Feliz Navidad Para todos Esto lo dice Pastor Gallardo Para que le digan Al gobernador Que se eche una pasada Por el túnel Del barrio El Carmen A ver si colocan Lámparas Y alumbrado El tema del alumbrado También lo hemos comentado Mucho O avenidas principales De Barquisimeto Se ha cumplido Con el alumbrado Sin embargo Hay otros sectores Donde no ha sido De la misma manera Así que esperamos Que este mismo plan Se vaya cumpliendo En la medida de lo posible En el tema Del alumbrado público En alguna de las avenidas Y las calles principales De Barquisimeto Es momento de cumplir A las 5 de la mañana Con 44 minutos Con otra pausa comercial Y nosotros Enseguida Estaremos de vuelta Con masa A través de Promar Televisión Tres loros en la cocina Dos perros Y cuatro gatos La gente pasaba al patio A sentarse en las banquetas Jugaban rifa y dupletas Y se pasaban los datos En mi barrio En mi barrio El emperrao parroquia Santa Lucía Había una barbería Que era muy poco Curachera Te lavaban en ponchera En mi barrio El emperrao parroquia Santa Lucía Había una barbería Que era muy poco Curachera Te lavaban en ponchera La silla se reclimaba Y dice el perro Que la balsón De una periquera En mi barrio El emperrao parroquia Santa Lucía Había una barbería Que era muy poco Curachera Te pelaban la cabeza Y tres reales Te costaban Y dice el perro Que la balsón De una periquera ¡Epa Ramón Manguera! Cinco de la mañana Cuarenta y nueve minutos Estamos de vuelta Con masa De El Madrugonazo A través de Promar Televisión Por acá nos están pidiendo Que felicitemos a José Mendoza En Agua Viva Que está de cumpleaños Felicidades para José Mendoza En Agua Viva De parte de todo el equipo Del Madrugonazo También nos dicen buenos días Para recordar a Hidro Lara Foco de contaminación De cloacas Colapsadas Macía Mujica Calle 3 Sector 2 Auxilio Esto lo dice Oli Linares Repetimos Foco de contaminación De cloacas Colapsadas En Macía Mujica Calle 3 Sector 2 Carlos Buenos días Por favor Felicitame a mi hija Fabiola Pineda Castillo Que hoy recibe su título De orientadora profesional Egresando del colegio Fermín Toro La familia está muy feliz Y orgullosa Bueno felicidades también Para Fabiola Pineda Castillo Que hoy recibe este título De orientadora profesional De parte de todo el equipo Del Madrugonazo La felicitamos Buenos días amigos Como amanecen Feliz viernes Soy Ronald De la calle Los Amanes Valio del Carmen Siempre los veo todos los días Dios los bendiga siempre A todos por allá Saludos Y bendiciones también Para ti Ronald Que nos envíe este saludo Desde la calle Los Amanes El barrio del Carmen Saludos para todos por allí Bien también Que le enviemos Hoy de cumpleaños Está María Isabel Adarvio de Arrieche En Chile Felicidades también Para María Isabel Feliz cumpleaños De parte de todo el equipo Del Madrugonazo Por arroba Víctor Torrealba Tenemos algunos tweets Igualmente Piden por acá Buenos días Por favor Necesitamos vigilancia policial En la cañada Frente a Propatria En las escaleras Y alrededores Hay un grupo De veinte jóvenes Alterando el orden público Todos los días A partir de las siete Y treinta de la noche Nos piden igualmente Hola buen día Carlos Para felicitar Al señor Enrique Luque Que está de cumpleaños En Santa Isabel Y feliz navidad Para todos con cariño Y muchos cumpleaños hoy Muchísimos cumpleaños hoy También por acá Nos dice Buenos días El día de mañana Sábado Carlos Mogollón Estará cumpliendo 12 años Mi hija Alisa Anaís Muchas felicitaciones Y que la pases muy bien Allí tenemos la fotografía Vamos a esperar Que cargue Allí la tenemos Felicidades para Alisa Anaís De parte De todo el equipo Del Madrugonazo Y bueno Su papá Carlos Mogollón Que nos envía por acá En la fotografía Y la felicitación Adelantada 12 años Se estará cumpliendo El día de mañana Antes de conocer Otro de los reportes De Carora Por acá nos están diciendo Hoy es viernes De no cargar corbata Nos dice Jennifer Bocaranda Saludos Gobernador Buenos días Solicitud de cloacas Colapsadas Número de reporte Es el 44 14 16 Esto es En la Masía Mujica Igualmente Por acá nos dice Buenos días Equipo del Madrugonazo Para felicitar a Moisés Enrique Cumpliendo tres añitos En Durigua Vía Abobare Bueno Felicidades también Para el pequeño Moisés Carlos Para decirle al alcalde Que la plaza Y la iglesia En la Masía Mujica Están oscuras Ya vienen las misas De Aguinaldo Dice por acá Argemar y Daboina A través de Arroba El Madrugonazo Vámonos hasta Carora Hasta el municipio Torres Ya teníamos Algún reporte Bueno El primero Que era de Araceli Esconde Ahora tenemos A Jocelyn Álvarez Buenos días Jocelyn Durante los últimos días El acceso al combustible En el municipio Torres Se ha visto limitado Situación que ha generado Malestar en los caroreños Quienes no han logrado Suministrar en sus vehículos Todos estos días Se ha puesto un poco Difícil la gasolina Ha durado Ha durado en cola Hasta 3 y 4 días Y de paso A veces lo que quieren Echarle son 30 litros A uno Llegando a 13 mil litros Que no debería ¿Verdad que no? No debería A veces llega a 13 mil Y lo que quieren Echarle a uno Son 30 litros Si acaso Y duramos hasta 3 y 4 días En una cola Diversas son las opiniones Que se han generado En torno al tema Ya que oficialmente Es poca la información Que se tiene En cuanto a la falta De combustible Supuestamente Será que está Dependiendo por otro lado Porque en verdad Está llegando Estaba surtiendo La rinfinería Está llegando Bastante gasolina Pero en verdad No sé Las largas colas En las estaciones De servicio Se ven marcadas Por la molestia De los usuarios Quienes alegan Que durante esta temporada No deberían estar Atravesando problemas Para lograr movilizarse Sobre todo A los productores De las zonas foráneas Ha estado muy escaso Muy escaso Porque no llega La gasolina No dijeron que hoy Que llegaba No sé Estamos esperando A ver Tengo que hacer la cola Ya perdió varias colas Ya Pero dieron una información A ver Que es lo que pasa Por otro lado Se pudo conocer Que debido a un problema En la planta De distribución Maporal La llegada del combustible Al estado Lara Se habría retrasado Aunque se esperaba La normalización Del suministro Durante el fin de semana Según las declaraciones Del gobernador Del estado Adolfo Pereira Hasta ahora En el municipio Torres Sigue siendo limitado Desde Noticias en Redes En alianza Con El Madrugonazo Promar Televisión Jocelyn Álvarez El Madrugonazo Nadie Lo hace mejor Allí teníamos El reporte De Jocelyn Álvarez El segundo reporte Que nos envían Desde el municipio Torres También referido Al tema De la gasolina Que como También se ha comentado Comentaba por acá Si estaba crítico Por aquí en Marquisimeto En Carora En el municipio Torres En los municipios Salen de años Debe ser muchísimo Debe ser muchísimo Peor El suministro De combustible Javier Alfonso Prieto Nos dice feliz viernes Desde Yaritagua Yaracuy Con gran emoción Ayer celebramos El día de la concepción Y el martes Nuestra patrona Santa Lucía Javier Prieto Nos envía este mensaje Por acá Tenemos el diario El nacional Vamos a leer Las informaciones Más resaltantes Que tiene para el día De hoy Duelo de 10 Neymar Y Luka Modric Con el mismo Número de camiseta Intentarán guiar A sus selecciones A las semifinales Del mundial de Qatar El partido entre Brasil Y Croacia Será este viernes En Doha También es noticia El gobierno nacional En este caso El gobierno Del presidente Nicolás Maduro Retoma el control De precios Se dice Que es una intervención Artificial La semana pasada Comentan por acá La superintendencia Para la defensa De los derechos Socioeconómicos Publicó una lista De precios Máximo De venta al público Con productos Como el arroz La harina El aceite El azúcar Pero poco después La eliminó Sin embargo Este miércoles El diputado Jesús Faría Presidente de la Comisión De Economía Y Finanza Del Parlamento Confirmó Que vuelve La política De regulación De más de 40 Productos De consumo Masivo Aunque no precisó De cuáles Se tratan Y cuándo Entrarán en vigor Asegura Que esta medida Fue acordada Con los productores En vista De una reciente Alteración En la dinámica De precios Que se ha producido O que ha producido En este caso Especulación Aseguran Que Putin Uiría a Venezuela Si pierde la guerra Y el poder En Rusia Tras descartar China y Argentina Caracas Sería el destino Seleccionado Para que Vladimir Putin Resguarde su vida Si fracasa En Ucrania Y cae El plan de escape Llamado extraoficialmente Arca de Noe Ha sido revelado Por el ex redactor De discursos Del jefe Del Kremlin De acuerdo Con sus fuentes Moscú Ha estado Desarrollando Un plan De emergencia Ante una posible Derrota En Ucrania Lo que implica Que Putin Y sus principales Líderes Huyan a Venezuela Vuelven las colas Para surtir Gasolina Es la foto Principal Del diario Nacional La tendencia Gasolina Se mantiene Posicionada En las redes Sociales Debido a los Distintos reportes Referidos a las Filas kilométricas Para obtener Combustible En distintos Estados del país La mayoría De los reportes Proceden de Bolívar Carabó Volar Y la región De los llanos Occidentales En algunas Localidades Los conductores Se llevan Hasta cuatro días Esperando Sin lograr Su cometido En Caracas También han podido Observarse Colas interminables En las estaciones De servicio El precio Del dólar Oficial Se duplicó En menos De cuatro meses El Banco Central De Venezuela En miércoles Cotizó La divisa Estadounidense En 12.66 Bolívares Un incremento De 107% Con respecto Al 18 de agosto Cuando se ubicaba En 6 bolívares En las últimas semanas El bolívar Ha ido En caída libre Y se ha devaluado 51% El paralelo Cerro ayer En 16.20 Bolívares Nueva presidenta De Perú Busca formar gobierno Dina Boluarte Pidió tregua Para superar La crisis institucional Tras la destitución Y detención De Pedro Castillo Hasta el momento Bueno La vicepresidenta El abogado De 60 años Debe conformar Un gabinete ministerial Que definirá La orientación De su gobierno Y vislumbrar Sus posibilidades De sobrevivir A la tormenta política Que las echa Desde el parlamento Por último Liberar A basquetbolista En intercambio De presos La basquetbolista Greiner Que también permanecía Detenida en Rusia Durante nueve meses Fue canjeada Por un traficante De armas Encarcerada En Estados Unidos La deportista Bicampeona olímpica Fue detenida En febrero En un aeropuerto De Moscú Con un vapeador Que contenía cannabis Un producto Prohibido Esto lo dice El diario El Nacional Para el día de hoy Por acá En otro de los mensajes Para cumplir con la pausa Nos dice por acá Luis Ramón Linares Carlos No vayan a disfrazar A Oscar de Santa Claus Nos dicen por acá Igualmente Para la pausa Nos dicen Buenos días Detrás de la iglesia San Martín de Porres En los arrajones Hay un vertedero de basura Y mucho monte Señor gobernador Que van a hacer Con este terreno Esto lo envía Bueno Dice la señora González Vamos a la pausa Vamos con el himno A las 5 de la mañana Con 59 minutos Y luego del himno Nacional Estaremos de vuelta Con más A través de Promar Televisión Te lo dije Vamos con el marejo Y de aquí De Maracaibo ¿Qué tal lo enmarca todo? Frutas maduras Parecen adornos de oro Las aguas con un beso Húmedes en la arena Ya que el embrujo Tienen canto de sirena Pasan la noche Serpenteando el orinoco Moviendo el lomo Plateado Entre el paisaje Más hermoso Con chapoteas De pescadores De tortugas Se mueven por la espesura El animal Más iroso Orinoco Número 7 Dios los cuide Nos dice Jesús Piñaco Por acá También nos envían Por acá Otros mensajes En Araura Portuguesa Las estaciones de servicio Están full de colas Y sin gasolina Tanto las subsidiadas Como también las premium Igualmente Buenos días Gracias Carlos A todo ese gran equipo Mi día inicia A las 5 de la mañana Y viendo el madrugonazo Los voy a extrañar mucho En sus vacaciones Dice Belkice González Por acá Por arriba El madrugonazo Vamos a pasar Con otras informaciones Porque tenemos Vía telefónica Al doctor José Chema Colmenares Que nos va a hablar Sobre un operativo Que van a realizar El día de hoy En el Tocuyo Un operativo Que tengo entendido Ha sido también costumbre Ha sido tradición Que se realiza cada año Buenos días Doctor Coméntenos Sobre este operativo Que van a realizar El día de hoy En el Tocuyo Buenos días Muy buenos días Estimados amigos Del madrugonazo De verdad que Tantos recuerdos Tantos años Conversando En estas temporadas Con don Víctor Torreal Baleal Que Dios lo tenga La gloria Acerca de este operativo Pues estamos hablando De una jornada Que ya tiene 25 años Iniciada Es el operativo Durante 25 años Las únicas veces Que se interrumpieron Fueron En los años 2020 2021 Por temas De pandemia Pero lo que hicimos Retomar Y El día de hoy Es uno de los días Hablando del tema De salud Más importante A nivel nacional El operativo En el día de hoy Están acudiendo Acá en la ciudad Del Tocuyo Más de 100 médicos Provenientes De diferentes partes Del país Hacer consultas Nosotros estamos Desde el día martes Haciendo cirugía Y ya estamos Alcanzando Casi las 280 Intervenciones Hoy continuamos Con cirugía Y las consultas Al igual que el día De mañana De verdad que Muchísimas gracias Por ustedes Ser parte De esta jornada Por tanto tiempo Hablar sobre Quizás ese sentimiento ¿No doctor? Que genera poder Ayudar Sobre todo En estas épocas A esas personas Que quizás No tengan las posibilidades Pero ese bonito Sentimiento Porque hay que decirlo Siempre en épocas navideñas La ayuda Lo que es la solidaridad Lo que es el poder Brindar una mano amiga O esa ayuda Necesaria para algunas personas También es importante ¿No? Sí Así es Y mucha gente Me dice doctor ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué el Tocuyo? Bueno Yo nací acá Yo nací en este hospital Esto Indudablemente Es un arraigo familiar Mi padre Raúl Colmenares Amaba profundamente Este pueblo Fue cronista Editaba un periódico Acá en el Tocuyo Y eso hizo que En el año 95 Yo regresando A mis estudios De otorrinolaringología Fuese al hospital A decirle Mira Quiero Quiero Hacer una consulta médica En mi especialidad Que venga alguien Que yo lo atender De manera gratuita Ese año Yo era el único médico Y fueron dos pacientes Todo el día Yo estaba contento De haber podido Ayudar a dos personas Y sin imaginármelo Eso fue creciendo Fue creciendo Se fueron sumando Mucha gente Muchas voluntades Y ya El último operativo El año 2019 Éramos 150 médicos Eran 3.500 pacientes En consulta Casi 600 cirugías Atendidas Y aquí estamos Acá otra vez De verdad que Esta actividad Si hay que reconocerlo Ya no es El operativo médico Como dice el doctor Chema Colmenares Esto es Es la verdadera Unión Entre Diferentes Instituciones Personas Yo de verdad Quiero agradecer A todas aquellas personas Fundaciones Empresas Que nos han dado apoyo La alcaldía De acá Del municipio Morán La gobernación Del Estado A través De la Dirección De Salud La SODILAR A través Del apoyo Logística En seguridad Los amigos De Corpo El LED Como te decía Las empresas Las personas Que vienen Yo estoy acá En este momento Estoy estacionado Frente a la Plaza Bolívar Y estoy viendo Ya personas Pasando Con sus niños Personas Acudiendo al hospital Porque La jornada La comenzamos A las 6 y media De la mañana El día martes Estuvimos hasta Las 2 y media De la madrugada Ese día Hicimos 173 cirugías El martes Y bueno El día de hoy Sabemos que va a ser largo Pero muy provechoso Muy gratificante Para poder llevarle De manera gratuita Este servicio Y ya no es solamente A personas De acá Del Tocuyo Aquí vienen personas De diferentes regiones Del país Así como los médicos Vienen de diferentes Regiones del país De distrito capital Y muchas zonas De diferentes partes De Venezuela Doctor yo sé que hizo Mención al inicio Pero quisiera Que lo repitiera Igualmente Para todas aquellas Personas Que bueno A esta hora Están en sintonía De Promar Televisión Los procedimientos Que se realizan Cuáles son las consultas Que se van a realizar Para bueno Para poder brindarnos Esa mano amiga Y esa ayuda A todas las personas Ahí en el Tocuyo Sí Mira Las cirugías Que ya estamos haciendo Y seguiremos El día de hoy Son personas Que ya tienen meses Que fueron evaluadas Haciendo sus exámenes Preoperatorios Son más que todo Cirugías En el área nuestra Que es otorrinolaringología Pero también Cirugía general Cirugía pediátrica Esta cirugía Las tenemos allí Pero el día de hoy Tenemos más de 25 Especialidades médicas Diferentes Es decir Ya no es solamente Otorrinos Sino Que tenemos grupos Para decirle Difícil No es más Pero tenemos Ayer llegó El equipo De cardiología Infantil De Fundacardín Del hospital Militar De Caracas Tenemos también En el área De odontología Y cirugía Maxilofacial Al grupo De odontólogos Y cirugía Maxilofaciales Que vienen Del estado Zulia Vamos a tener Evaluaciones Otorrinolaringológicas Y audiológicas En conjunto Con unos amigos Que vienen De la región De Los Llanos Evaluaciones De La Voz Con médicos Que vienen Del oriente Del país De vértigo De mareos También con Un grupo De médicos Provenientes Del oriente Del país Grupos De fertilidad De medicina De fertilidad Vamos a tener Un grupo Especializado En eso También Y El grupo De ortopedia Infantil Ellos vienen Mañana Ortopedia Infantil Del hospital San Juan De Dios De Caracas Y El servicio De urología Del hospital Antonio María Pineda Viene 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 Mañana También Acompañarlos Por acá Bueno doctor Solamente Nos queda Desearle Éxitos Muchas bendiciones Por esta bonita labor Que está realizando Y esperar Tener quizás También luego De todos estos Procedimientos Un resumen Unos datos Que nos pueda dar Sobre cuándo Fueron Los procedimientos Que pudieron Realizar Un abrazo De parte De todo El equipo Del madrugonazo Ale muchachos Muchas gracias A todos Que tengan Feliz día Y seguro A ver si La semana Que viene Les termino De echar Cuento Como Termino El final Feliz De esta historia Claro que sí Muchas gracias Teníamos Vía telefónica Al doctor José Chema Colminares Con esta Actividad Con esta Bonita jornada Que van a realizar Allí en el Tocuyo Y que seguramente Vamos a tener Como él decía Los datos Ya para las próximas Semanas O para los próximos Días Sobre cuándo Fueron los procedimientos Que allí se realizaron Por acá Por el Instagram Estaban comentando Por cierto Sobre estas actividades Hacían el recuerdo También De una de las Doctoras Que decían Que lamentablemente Ya no está Con nosotros Se trata De la doctora Lil Monte Que dice Que fue también Una mujer muy humanitaria Que apoyó mucho En esas jornadas Y que lamentablemente Ya no está Con nosotros También por acá Nos envían saludos Desde Keyboard Nos dicen por acá También Feliz Viernes Muchachos Mucho calor en Chile Nos dice Maritza Por acá Por arroba El madrugonazo Vamos a ver Que otro mensaje Tenemos para cumplir Con la pausa La última Por cierto También nos dicen Por acá Buen día Feliz y bendecido Viernes Nos dice Linda Arevalo Saludos igualmente Por acá Nos dicen Que como Venezuela No hay Y debemos colaborar Para levantarla Y muchísimo mejor También gracias Por el mensaje Que anexaron En ese mensaje Dicen igualmente En otro de los mensajes Para cumplir con la pausa Que quieren felicitar A Nelly Pérez Por su cumpleaños En Sarare Te queremos mucho Tus primas De Barquisimeto Bendiciones Para ti Nos enviaban También saludos Por acá También desde Anzuategui Saludos para todos Los que están Por aquí En sintonía A través de Arroba El madrugonazo Saludos también De parte De Graco Sofa Vamos a cumplir Con la última Pausa comercial A las 6 de la mañana Con 15 minutos Y enseguida Estaremos de vuelta Con más A través de Promar Televisión El madrugonazo Nadie Lo hace mejor El madrugonazo Nadie Lo hace mejor La silla te pellicaba Y el perro Pelaba El son De una periquera Ni el barbero De Sevilla El maneto Y Tagarín Se dieron Ese postín De pelar Con una hojilla El propio Jesús Delgado De la calle Soledad De aquella modalidad De Luis el perro Asombrado En mi barrio El emperado Seguida De la mañana 18 minutos Estamos de vuelta Con más Del madrugonazo A través de Formar Televisión Por acá El profesor Franklin Rodríguez Nos envió un mensaje En donde bueno Ya nos sacó De la duda Mira Dice Zona Educativa Lara Informa a todos Los directores De instituciones Públicas Y privadas Que las clases Serán hasta el viernes 16 de diciembre Por asueto navideño Lo dice el profesor Franklin Rodríguez Igualmente por acá En otro de los mensajes Que habíamos recibido Nos envía Bendecido día Para todos Éxitos Desde Araure Esto Lo envía Carlos En Navea Igualmente por acá En otro de los mensajes Nos dice Buenos días Desde la posada Montetabor Nos envían Saludos Por arroba El madrugonazo En que nos dejan Parte de los mensajes Vamos a esta hora Vamos a conocer Todo el recorrido En materia deportiva Tenemos a Daniel Díaz Amaro Buenos días Daniel La locura inteligente Todo en un solo lugar Carrera 21 Esquina calle 38 Comercializadora Pacífico 2022 Con alimentos tan sanos Que dan gusto En Mercabar Presentan Los deportes En el madrugonazo Con Daniel Díaz Amaro El béisbol profesional En doble tanda Águilas y tiburones Dividieron El primer encuentro Se lo llevó El equipo de Maracaibo 11 carreras por 7 Y los tiburones Se supieron defender En el segundo Y lo ganaron 6 carreras por 5 Caribes Le ganó a Leones 11 carreras por 4 Bravos de Margarita También hizo lo propio Con Tigres Y ganó 8 por 2 Entre tanto Cardenales El Ara No pudo contra Navegantes El Magallanes Acá en casa Y terminó cayendo 7 carreras por 5 La tabla de posiciones Sigue con Cardenales A la cabeza Con 23 y 15 Leones el Caracas A medio juego Del primer lugar Con 23 y 16 Tiburones se acerca Y ahora está A un juego y medio Navegantes en la cuarta posición A 3 juegos y medio Bravos de Margarita A 6 juegos Águilas a 6 juegos y medio Y en el fondo de la tabla Tigres y Caribes A 7 juegos Hoy tendremos 3 compromisos En el Fórum de la Guaira Caribes contra Bravos de Margarita En el José Bernardo Pérez Valencia Los eternos rivales Leones contra Navegantes El Magallanes Y acá en Barquisimeto En el Antonio Herrera Gutiérrez Cardenales El Ara Recibe a Tigres Aragua El madrugonazo En los deportes Con Daniel Díaz Amaro Allí teníamos A Daniel Díaz Amaro Muchísimas gracias Daniel Por este recorrido deportivo Y bueno Ya para el próximo lunes Tendremos definidos Los semifinalistas ¿No? De la Copa del Mundo De Qatar 2022 Por acá Por el Instagram Nos están diciendo Buenos días En la organización El Cují Sector 4 Calle 4 Colapso de tubo Matriz de las cloacas Hace dos años Nos hemos dirigido A Hidrolara Y no obtuvimos Respuesta por favor En informa De esta situación Auxilio Lo dice Gladys Piña Por aquí otra vez De arroba El madrugonazo Vamos a repetir Es en el Cují Sector 4 Calle 4 Un colapso de tubo Matriz de las cloacas Hace dos años Y medio Hace dos años Corrijo Se han dirigido A Hidrolara Y no han recibido Respuesta Por acá Vamos con la portada Del diario La prensa De Lara Tenemos aquí La portada digital En la parte superior Oposición Debe escoger un líder Que presione Por los cambios En los poderes Del país Lo dice el politólogo Pedro En Ruchurtu También por acá Hasta seis horas Duran larinces En cola Para poder surtir Gasolina premium El titular Superior Descontrol En el precio Del dólar Noquea Bolsillo De los venezolanos Imparable Así va El alza Del dólar Tanto oficial Como paralelo En el país Teniendo un impacto Drástico En el precio De los alimentos Servicios Y el salario mínimo Que ha tenido Un declive Del 72% Desde el mes De marzo Por acá También En la parte izquierda Venezuela Entre los países Que no ataca La corrupción En el mundo Las fotos principales Zonas industriales En penumbra Dicen por acá La oscuridad Se apodera De las zonas industriales 1, 2 y 3 De barquisimeto Los trabajadores Que transitan Por las noches En sus calles Se exponen Al peligro Ante la falta De iluminación Sobre todo En algunos puntos Donde ocasionan Insuficientes Donde Son en ocasiones Insuficientes Para iluminar Dicen por acá A esto se le unen Las calles En mal estado Que hacen Que los transeúntes Sean presa fácil De la inseguridad También dice Que los huecos Se minan En la zona 3 Además de la oscuridad La zona industrial 13 Es la más golpeada A nivel de vialidad Hay calles Donde se debe Pensar Antes de pasar Y también dicen Que está llena De maleza Está la zona industrial 1 Algunos tramos Están llenos De monte Unidos a las fallas De iluminarias 5 puntos críticos Que elevan La inseguridad También es noticia Todo listo Para el torneo Pelotica de goma Algunas de las Informaciones internas Que tiene el diario La prensa Que pueden encontrar Por lo menos Para el día de hoy Tienen entrevista Con el politólogo También hablan Por acá Descontrol del precio Del dólar Que pasa factura El bolsillo De los venezolanos También hablan De comida Sube hasta un 25% En tan solo una semana Hablan sobre Un control de intervención Esperan hasta 6 horas Para surtir gasolina Dolarizada Dice el diario La prensa Cobran pasaje En 5 y hasta 6 bolívares La causa R Tiene definido Su candidato Para las primarias Dicen por acá En la prensa De Lara En otra de las noticias Llegaron insumos médicos El reportaje completo De la zona industrial 1, 2 y 3 Que dice Las penumbras Reina De las zonas industriales También es noticia Hablan sobre Grandes casos Que no se investigan Hablan sobre La fiscalía Igualmente Es noticia En el diario La prensa El día de hoy Con algunos artículos De opinión En sucesos Padre muere Cuando llevaba Su hija Al médico En esto Fue en el municipio Morano Joven Fallece Tras sufrir Un accidente Esto fue En San José Es noticia También Dos personas Detenidas Por comercializar Bombonas De gas También es noticia Aprenden A un azote De Duaca En materia Deportiva Hablan sobre Llegó la hora Decisiva Luis Vangales Le responde Di María También es noticia Caen en sus Encuentros Hablan de los leones Y los tiburones Pelotica de goma Toma la escena Este fin de semana Y también Hablan del relevo Larense Que tiene nuevo Tropiezo Con la derrota Ayer del Cardenales Siete carreras Por cinco Cuatro relevistas Permitieron seis Carreras Para tener la derrota Del equipo De Cardenales De Lara Ya para ir Finalizando Tenemos También En alguna De las Informaciones Y también Algunos De los mensajes Que nos han enviado Queremos Igualmente Agradecer Al equipo De Casa Pro El día de ayer Por la invitación Que tuvimos El equipo Del madrugonazo Que estuvimos Por ahí El día de ayer Conociéndonos Los dos mil Ochocientos metros De Casa Pro Todo lo que consigas Para el hogar Tienen Decoraciones Tienen todo Para la construcción Es ferretería Todo lo que necesites Para tu hogar Lo encuentras En Casa Pro Home Center En donde Todo su equipo Los espera allí Con la mejor disposición Para poder atenderlos O poder brindarles Toda la asesoría Necesaria A esto es En Ciudad Traqui Por cierto En donde se encuentra La sede De Casa Pro Home Center Que hay que decirlo Con muy buenas instalaciones Todo muy bien ordenado El aire acondicionado En perfectas condiciones Por cierto El día de ayer Que estuvimos por allí Así que la invitación Es para todos A que conozcan Este nuevo espacio Que tenemos por acá En el Estado Lara Y donde le damos La bienvenida A Casa Pro Home Center Al Estado Lara Con esto Nosotros vamos a ir cerrando Igualmente por el día de hoy También por esta semana Como siempre agradeciendo A todos los que estuvieron Por allí en sintonía A todos los que se comunicaron Con nosotros A través de las redes sociales Queremos igualmente Como siempre Presentar al equipo Del Madrugonazo Porque hoy tuvimos En el Máster A Kevin Por acá se encuentra Oscar Torres En las redes sociales Tenemos a Nira López En la dirección Todos estamos bajo La producción general De BTR Que esperemos Ya para la próxima semana Pueda estar nuevamente Con nosotros Agradecemos a todos A Promar Televisión Evidentemente Nos escuchamos igualmente A través de la 94.1 La 107.1 La 95.5 La 104.9 En Acarigua Y también Recordamos Arroba El Madrugonazo Instagram Arroba Víctor Torreal En Twitter El 0412 027 2373 Que tengan todos Un feliz fin de semana Que tengan muchísimas bendiciones Y Dios mediante Nos reencontramos El próximo lunes A partir de las 5 de la mañana Nuevamente A través de Promar Televisión El Madrugonazo Llega a ustedes En nombre de Clínica de Mamas Del Dr. Jorge Uribe Insumeca Servicios Industriales Todo en Refrigeración Atlantis Hogar En la Avenida Lara Distribuidor autorizado Al mayor y de tal De las marcas Age USA Pickens Duracell Nuevo Siglo Par 환�� Una nueva forma De la humanidad